Comerciantes locales invitan a los Reyes Magos a comprar los regalos con ellos y no en tiendas departamentales. Comerciantes salmantinos realizan la invitación a los Reyes Magos para comprar los regalos de los niños de Salamanca al comercio local y no en cadenas de tiendas departamentales. Este próximo viernes será 6 de enero, un día en que los Reyes Magos, Santos Reyes o Magos de Oriente, que es la misma denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente que, según el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica como lo fueron oro, incienso y mirra. Estos mismos reyes de nombre Melchor, Gaspar y Baltasar visitan las casas de todos los niños del mundo llevando obsequios así como lo hicieron con Jesús de Nazaret cuando era bebé. En este día, comerciantes salmantinos hacen una invitación para adquirir los juguetes de todos los niños de Salamanca en los comercios locales, apoyando a la economía local, misma que se encuentra aún lastimada por la pandemia por coronavirus, y no en cadenas de tiendas departamentales quienes sus dueños ya son multimillonarios. Bien, va muy bien, pues estamos ofreciendo variedad de juguetes aquí en el centro, los invitamos a todos para que vengan y vean todo lo que tenemos para ofrecerles. A los Reyes Magos, exactamente, que apoyan al comercio local. Y tenemos cosas muy bonitas para niños y niñas, Reyes Magos, vengan a verlo. A las 9 de la mañana y cerramos hasta las 6 y media. De buena calidad y mejorando cualquier precio que tengan en los centros comerciales es como definen sus productos los emprendedores salmantinos. Mismos que aseguran es mucho mejor comprar con el comercio local, pues es un ganar-ganar para la sociedad en general, debido a que el dinero debe quedarse en Salamanca para tener un crecimiento como municipio, y no en otras ciudades o estados. Bueno, pues están muy bajas las ventas, la verdad. Es que parece que no, pero los centros comerciales, pues, nos han... ¿qué se puede decir? Pues afectado. Afectado un poco. ¿A qué hora empieza a vender y a qué hora acaba cierra? Abrimos a las 9 de la mañana y cerramos a las 6 y media. El mero de los 6, ¿a qué hora cierra? Esperamos que esté muy bien, esperamos en Dios, el día 5. ¿El día 5? El día 5, esperemos que Dios colme de bendiciones este lugar y todos los comercios, porque todos nos estamos quejando de que están muy bajas las ventas. ¿Qué te puedo decir? Pues ojalá, y si siguen bien, yo creo que entre 11 y 12. Los puedo invitar a que vengan a mi local, ellos, ya es muy conocido mi local, es juguetería y mochilas pipos. Los invitamos a que vengan, tenemos muy buenos precios. La verdad, mucha gente se va a los centros comerciales, pues, por los créditos más que nada. Pero aquí mejoramos sus precios, los invitamos y que vengan a ver la exhibición. Tenemos de los mejores juguetes, igual que los centros comerciales. Y, pues, ojalá y que Dios quiera, que se animen y aquí los esperamos. Un día muy especial, sin duda alguna, es el Día de Reyes Magos, en donde los reyes del hogar iluminan la ciudad todas las mañanas del 6 de enero con sus sonrisas. Informo para su noticiero El Salmantino y El Salmantino Radio, Daza Corona.